hola qué tal amigos soy lixartin bienvenidos a la nueva actualización del parche de la versión 1.33.0 de metal slug defense esta actualización los amigos de cnk con motivo del nuevo lanzamiento de la tecno fighter para playstation 4 de la tecno fighter 14 hay dos misiones un área especial con los personajes de la tecno fighters como enemigos ok esta es una misión especial en la que podemos jugar en contra de ellos con música obviamente de las diferentes franquicias de la tecno fighter y hoy que recuerdo es que en el stage 3 sabe la música de yori y en el stage 4 que parece un nuevo escenario sale la música de kiyo kusanagi entonces yo ya las termine y tal vez algo después un pequeño gameplay de cómo pasar estas misiones yo utilizo obviamente como soy cof cofer o no sé cómo se diga de corazón triste sólo personajes de cof o no sé que eliminé el deck que dice que utilice sólo personajes de cof para pasar nuestras misiones obviamente peleadores contra peleadores y bueno esta relación también trajo consigo nuevas misiones yo creo que cinco nuevas misiones de la 36 a la 40 trajo cinco nuevas misiones estado un poco flojo y no he hecho misiones de hecho hoy me pasé de las 100 hasta las 130 y tantos pase varias misiones hoy pero bueno me falta terminar ciertas misiones ok con este digamos evento en aquí en la compra vas a poder obtener a los personajes con descuento yo ya los tengo todo obviamente ya los tengo todos ya los compré todos ya no me aparece el descuento pero para quienes no han adquirido estas unidades pueden comprarlas a un precio muy muy razonable muy muy barato ok en este caso vámonos con a lo que venimos que son el review de las nuevas unidades estoy trabajando mucho no entiendo por qué y tenemos a tres nuevas unidades que yo ya maximice y que en lo personal me parecen buenas las tres la verdad me parecen muy muy buenas este muchachón este muñeco lo podríamos comprar bueno no comprar no salía cuando invocamos a esta cochinada de unidad esta basura esta mierda salía damos ataque especial aquí estaba este muchachón lo cuestión ahí va se ve se ve bien rudo en la verdad está genial se ve así bien 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 rudote ok y bueno ahora lo podemos maximizar y obviamente se va a complementar al maximizarlo obviamente va a aguantar más y va a poder resistir podíamos utilizar esta esa unidad que acabo de enseñar para poder convocar la pero pero no creo que por 100 de ap y 500 hp creo que está está bien así esta manera vamos a el action view para poder ver cada una de lo que cada que cosa es lo que hace cada unidad en este caso es por fin por la primera vez que yo veo que el prisionero se le llama es un hombre como de abrogaturas no sé este prisionero igual o algo así de sus abreviaturas pero este muchachón goku kakaroto no kakaroto no así goku el maestro roshi se llama poe o el buki no parecísimo buki se llama poe en una moto el poco conduce y tú disparas tiene 5000 hp y 130 de ap porque me parece una muy buena unidad se parece demasiado al mocho slug al la unidad de slug por esta embestida pero esta embestida es mucho más larga y lo padre es que también hace un daño un área con el shotgun entonces es una unidad recomendable porque es un momento rapidísimo vas a tenerlo al frente de las unidades muy rápido y podrás parar los ataques del metal slug enemigo así que se hace una muy muy buena unidad una nueva unidad de la policía federal que va a incrementar el poder de estas fuerzas ok siguiendo con este ese review por cierto es verdad a ver si no escucha mi micrófono tengo aquí cada cuando se produce las unidades porque la producción de poe es de que su especial lo lanza cada cuatro segundos y el siguiente especial lo lanza 7.5 segundos después su producción es de ocho segundos es decir sale cada ocho segundos puedes invocar esta unidad cada ocho segundos seguimos con el review sigue en la unidad de armadura de 100 de ap muy bueno la verdad su producción también es muy rápida de 5000 hp creo que va a ser energía de porque si vamos a poder convocar monitos a cada rato me parece como un sustituto digamos que de tal vez el slugnoide a mí me encanta el slugnoide es una muy buena combinación creo que éste lo va a venir a sustituir muy fácilmente porque su daño es el especial escenario daña todo lo que toca se me hace una buena unidad hay que hay que probar la inversión para ver qué tal funciona ok su ataque cuerpo cuerpo es un pinzazo y su ataque a distancia obviamente es una ráfaga de no me acuerdo de la h no me acuerdo dispara y eso es todo su producción es su especial pero donde lo realiza cada cuatro segundos y el segundo lo lanza después cada nueve segundos su producción como lo mencioné es de cada ocho segundos una muy buena unidad que puedes considerar meter en tu deck y por último el jefe supremo el avión por excelencia quema culos en los casey 2 o de casey 2 es una unidad jefe con 25 mil hp y 800 de ap su movimiento es muy lento esto puede ser hasta cierto punto una desventaja si tu deck es de ataque rápido te recomiendo que lo utilices con un deck de ataque lento para que acompañe a tus demás unidades como digamos ataque a distancia como una unidad de distancia y que haga muchísimo daño debido a que sus ataque es un ataque básico digamos las unidades como las hará trizas debido a que su ataque larga distancia que vamos a ver es en cono hacia arriba puede ser utilizado para derribar aéreos entonces es una muy buena unidad a considerar pero sobre todo su especial es un quema culo si los te hará trizas te quemará ter a mí la literal te calcinará no está 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 muy muy buena sonidad que obviamente es una unidad anti gigantes porque los que más a los hace poco a todos está estás muy 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 interesante está muy buena o sea no es tan inútil y no es tan tan ope porque su movimiento es lento y obviamente especial tardó un poquitillo y así bueno el jefe de que existe que realiza su primera especial a los 12 segundos después de activar el primero su segundo especial lo realiza cada 20 segundos su producción es de 60 segundos es decir lo vamos a poder invocar cada 60 segundos así es amiguitos entonces ese es el review de estas tres unidades la verdad me gusta me gustan mucho no creo que puedas combinar tanto esta unidad como el poco tendrás que decirte una u otra el poco podría ser un complemento de la armadura slug por su movimiento me imagino invocando a la armadura slug y atrás el poe para poder igual ganar terreno se me hace una muy buena unidad y la armadura la puedes combinar con el artillero me gusta mucho el artillero lo utilizo con el eslugnoide creo que esta unidad aguanta mucho más y creo que puede ser el sustituto perfecto para el eslugnoide por sólo 20 de ap más y los casey me late que puedes utilizarla como sustituto del helicóptero de la armada estándar en lugar del helicóptero puedes utilizar esta unidad o combinarlos a los dos y en lugar de meter al sol meter a los casey puede ser una muy buena opción así que bueno después de esto nos vamos a los buff y a los nerf a continuación amiguitos buff y nerf así es bienvenidos a esta sección de buff y nerf donde vamos a hablar el tiempo que tardan las unidades en producirse las anteriores las que mayor importancia tienen y si en cambio algunas modificaciones solamente voy a hablar de las modificaciones que sufrieron las unidades en la versión pasada estas tres en especial crablobs big john y el helicóptero las demás estas la verdad me cuesta un poquito trabajo pero pues voy a decir cuál es su producción y en qué tiempo tardan en lanzarse especial en este caso king de la tecno fighter lanzó suspensión a la hora cada 11 segundos al salir y después cada 12 su producción creo que sigue siendo igual a 22 segundos en este caso el anillo rojo mecha láser tiene una producción de 28 segundos yo recuerdo que cuando salió tenía 24 segundos quizás esté equivocado puede ser un nerd al mecha rojo su especial lo realiza al salir de la base cada 6 segundos y después cada 8 segundos la armadura la poderosísima armadura lo su especial lo lanza cada 4 segundos después cada 6 y su producción sigue siendo de 15 segundos una unidad de producción muy muy rápida es muy 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 molesta tarman tienen su producción es de 9 segundos y el siguiente ataque especial lo realiza cada 11 segundos igual sigue teniendo 24 segundos de call down para salir o producirse ok la pupila sigue absolutamente igual tiene su ataque especial lo realiza 6 segundos y le disminuyeron su enfriamiento antes lo sacaba 6 y después 7 ahora lo lanza cada 6 y después otra vez cada 6 segundos su producción es de 15 segundos como la pupila pf ok el helicóptero de la armada estándar déjenme ubicarlo aquí está antes salía cada 45 segundos perdón este cada 45 segundos ahora sale cada 50 segundos y su especial sigue siendo de 9 segundos big john ha sufrido un pequeño nerf antes salía cada 56 segundos este big john ahora sale cada 60 segundos 4 veces más de lo que anteriormente salía 4 veces más de lo que anteriormente salía y su especial lo realiza cada 8 y después cada 11 Krabloops Krabloops tiene una producción de 70 segundos perdón una producción ahora de 78 antes era de 70 segundos aumentó 8 segundos su producción y su especial disminuyó ahora lo lanza cada 10 segundos y antes lo lanzaba cada 12 la gran sorpresa la gran sorpresa bueno como siempre ustedes sabrán es el nerf a las grandes unidades digamos que el slug gigante sufrió un grandísimo nerf ok su producción antes era de 76 segundos ahora es de 82 subió 6 segundos su especial antes lo realizaba cada 9 segundos ahora lo realiza cada 11.5 segundos ahora lo realiza cada 18.5 segundos ha aumentado alrededor de que les gusta 7 segundos aproximadamente el especial es un gran nerf ahora va a poder lanzar el especial cada en más tiempo va a tardar más tiempo para lanzar su especial ok el gigante rebelde antes su producción era de 66 segundos su especial cada 9 y cada 11 segundos ahora su producción ha aumentado a 78 segundos es decir aumentó 12 segundos su producción y su especial aumentó de 9 a 10.5 y de 11 a 17.5 segundos también ha aumentado muchísimo muchísimo el tiempo en que realiza su especial así que estos son los los buff y los nerfs la verdad que estas dos unidades han sido muy nerfiadas ha sido muy nerfiadas su producción para sacarlas muchísimo más pero creo que puedan seguir siendo de utilidad por su gran daño y por su gran HP así que ahora vamos con la sección de saludos amigos saluditos saluditos bienvenidos una vez más a esta sección de saludos donde responderé cada una de las preguntas o simplemente comentarios que realicen en los en la parte de abajo de los vídeos de youtube en esta ocasión saludamos a jose jose mendoza y dice jaja yo lo enfrenté sin el gigante slug y te y me tarde más dos pinches horas él se refería que se tardó más de dos horas al sacar o enfrentarse contra el slug rebelde donde como pueden recordar es un vídeo de mi verganza derrotándolo por las veces que me había hecho trizas el canijo valsi dice mandame saludos puto punto tu amigo valsi o amiga valsi no sé no sé si sea afrodita y tenga pichichín y panocha no sé bueno dice jordanator xd ayuda instale el fucking looking parcher para obtener medallas pero ahora ya no se vincula con mi cuenta y no se actualiza sigue en la 1.31.1 sugerencias bueno yo te sugiero que probablemente ese proceso ya lo hayas perdido instales un nuevo proceso del 1.33 y tengas que comprar otra vez las medallas próximamente el día domingo yo voy a realizar un vídeo en donde podrán poder ayudarles a obtener medallas y también a subir procesos porque hay muchas personas que en esta actualización han tenido problemas con sus procesos y yo voy a tratar de ayudarlos ok dice luis krauser primera vez que veo un vídeo en la madrugada subido hace poco así es en la semana antepasada esta no la otra lo subí como alrededor de las 4 o 6 de la mañana el review de unidades así que saludos luis krauser fiel acá seguidor de riexartip anibal garcía dice soy el tercero y dice men cuando será la batalla la batalla beta el torneo habla del torneo he tenido muchísimo trabajo y no he podido hacer el rol de los de los participantes pero el domingo el domingo voy a tener muchísimo tiempo y espero poder el día sábado para domingo subir todos todos los los concursantes los rivales así que está muy muy pendiente anibal porque yo me voy a enfocar se los prometo que este fin de semana este fin de semana no pasa ángel varoja dice segundo comentario y también pidió que le mandara saludos así saludo ángel varoja de parte del excel team y mani martínez apareció a veces en el vídeo dice xd saludos y es grande un saludo mani gracias por ser fiel servidor del exartín vamos con la segunda parte de los saludos es lugar es no 672 dice buen vídeo web mándame saludos wey ya estás wey es lugar saluditos aquí de parte de mi estimado amigo y exartín carlos bazán aquí es ya ando listo para el torneo bueno carlos ya comenté que próximamente vamos a retomar el vídeo bueno y vas que dice ya casi 15 15 que no entendí 15 que me gustaría que mi próximo vídeo me comentarás este vídeo me comentarás 15 que cosa amigo ok flot 115 me gustaría que nos dejes usar lo que nos dejen usar el ermitaño gigante como unidad de hecho hubo una misión en donde sale el ermitaño gigante así bien poderoso y eso se refería a flot que sacaran el ermitaño pero no el mini siendo el gigante así bien mamastroso y mamarón tirando cañones y bolas de fuego así ya pero bien mamado julián hernández lo cartón como tuviste tan rápido el gigante gigante slug o que alguien me diga no entendí absolutamente nada lo cartón quiso decir li exartín ah ya quiso decir li exartín como lo cartón como tuviste tan rápido el gigante slug o que alguien me diga como obtuviste ok como obtuviste tan rápido el gigante slug bueno lo había obtenido obviamente pasándome las misiones y hay un pequeño truco pero pues obviamente hay varias formas pero estoy capturando los prisioneros en este caso que salían piezas o herramientas para sacar al gigante y así no y después de rotar al gigante rebelde y lo obtenías bueno adriel muñoz sebastián es en serio gigante rebelde cuesta 500 medallas así es amigos el gigante rebelde costaba 500 medallas no se quiere mover esta cochinada ok bueno hasta aquí el vídeo de las preguntas fueron todas espero que día a día sean sean más más preguntas estoy contestándole a todos los que me comentan en mis vídeos no importa que sean preguntas trolls no importa que sean preguntas que no tengan nada que ver con metal slug pregúnteme cosas personales pregúntenme lo que ustedes quieran pregúntenme cuento un chiste cuento un chiste pregúntenme lo que ustedes deseen esta sección es exclusiva y especialmente para ustedes cada dos semanas en mi review de unidades espero que les haya gustado este vídeo y espero también tenerlos de vuelta otra vez por acá se despide su amigo de exartín y estoy totalmente holgazmeado y feliz porque tenemos 750 suscriptores ya amigos estoy muy muy contento en esos tres cuatro meses que he estado subiendo vídeos que se han sido un poquito realmente ha sido como 25 tener casi mil mil suscriptores me hace sentir muy 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 feliz pinche modo cula cállate a la verga ok se los agradezco mucho de corazón y poco a poco van a ver este que voy subiendo más material de muchísima más calidad ok este medallas amigos el próximo domingo espero subir el vídeo para poder ayudarnos y que pueda recuperar todas aquellas personas que han perdido su proceso aumentan el look defense así que y también va a aparecer mickey porque va a haber el enfrentamiento entre tarma y va a haber un versus con la nueva unidad con la nueva unidad va a aparecer mi estimado mickey así es amigos así que vemos hasta la próxima saludos amigos se despide usted de lexartín le mando saludos y a la hora de que se viste este vídeo o sea la mañana o sea la tarde a la hora de que esté subiendo este vídeo cuídate mucho y te mando un besito allá en el fujurufu del Faparapa hasta luego